En este ejercicio, que también es un problema porque se nos habla de una situación que debemos entender, se nos habla de un depósito de agua que está lleno al 90% de su capacidad. 90% de su capacidad. ¿Qué es de 6 metros cúbicos esa capacidad? ¿Cuántas botellas de agua de 1,5 litros de capacidad podremos llenar? Esta es la pregunta que se nos hace. Bueno, lo primero que tenemos que saber es de cuánta agua disponemos para llenar las botellas. Esta es la primera cosa que tenemos que resolver, primer paso. Bueno, hay que recordar aquí, vamos a expresarlo en litros, la cantidad de agua, que un decímetro cúbico, las equivalencias entre unidades de capacidad y volumen del sistema métrico decimal. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Por lo tanto, como te un decímetro cúbico es un submúltiplo del metro cúbico y está en una posición por debajo del metro cúbico, para pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos, que son submúltiplo de metro cúbico, debemos multiplicar por mil. Así que un metro cúbico son mil decímetros cúbicos, y como un decímetro cúbico es igual a un litro, pues equivale un metro cúbico a mil litros. Mil litros. Entonces, como la capacidad del depósito es de seis metros cúbicos, es decir, de seis mil litros, esto es lo que cabe en el depósito. Pero cuidado, que no está lleno al completo, está lleno a un 90% de su capacidad. Y, sin embargo, está lleno al 90%, bueno, vamos a ponerlo así, y de estos. Y solo disponemos, o solo disponemos del 90% de esta cantidad de agua, entonces tendremos, pues, 90 de 100 partido por 100 multiplicado, porque este multiplicado ya lo traducimos directamente por esta multiplicación de esta cantidad, de esta cantidad, que son seis mil. Entonces, simplificamos un cero con un cero, un cero con un cero, y multiplicamos 90 por 6, que son 9 por 6, 54, 54, y dos ceros más, 5.400 litros para llenar las botellas. Bueno, aquí en un margen, espero que se entienda, en un margen del espacio de las operaciones principales, voy a comentar otra forma de hacerlo, de llegar al mismo resultado, mediante una proporción bien planteada, de forma muy clara, que quizá es la mejor manera de hacerlo, en lugar de hacer la operación directa. Decimos que si de un total de 100 disponemos de 90 partes, entonces, de 6.000, en total, dispondremos de, pues, esa cantidad de agua que podríamos llamar x. Esta es la x que estamos calculando. Despejando, veis que se van dos ceros con dos ceros, y este 60, que solo queda, que queda en el denominador del segundo miembro, pasa multiplicando a 90, y nos queda x igual a 90 por 60, que son los 5.400 litros que hemos calculado anteriormente. Bueno, esto es un comentario que no quiero que entorpezca la explicación que acabo de hacer para el primer paso del problema. 5.400 litros. Vamos ahora a acabar el problema con el segundo paso que debemos hacer. El segundo paso, como las botellas son de 1,5 litros, 1,5 litros, pues, para saber el número de botellas que podemos llenar con 5.400, debemos, lógicamente, dividir 5.400 entre 1,5. Este 1,5 hace las veces de medida patrón. Bueno, pues, a ver cuántas botellas entran. Segundo paso, un momento, lo voy a hacer en este color, segundo paso, cuántas botellas entran, cuántas botellas podemos llenar de 1,5 litros de capacidad podremos llenar con 5.400 litros de agua. Vale, pues, hay que hacer una, si queréis, una proporción, o simplemente, decir, n es el número de botellas, son 5.400 partido por 1,5. Esto lo podemos hacer directamente con la calculadora. Voy a hacerlo ahora mismo y nos da 3.600 botellas. Si no tenemos calculadora, voy a comentar cómo podríamos hacerlo. Cálculos. Cálculos auxiliares que podríamos hacer si no tuviésemos calculadora. Pues, podríamos hacer lo siguiente. Como 1,5 es lo mismo que 3 medios. Tenemos que dividir 5.400 entre 3 medios. Entonces, el 2 del denominador, de la fracción del denominador, se multiplica al numerador de la fracción del numerador, que es simplemente 5.400. Y esto lo tenemos que dividir entre 3. es lo mismo. Entonces, fijémonos que 54 dividido entre 3 es 27. Al margen de los dos ceros que hay a más a más, pues son 27 con los dos ceros por 2. hay, perdón, que 54 dividido entre 3 es 18, me he equivocado, perdón, es 18. Y, al multiplicar por 2, pues rápidamente sale la cuenta 3.600. Bien, ya está. Otra forma de plantear la resolución del segundo de este último paso sería con una proporción, como a mí me gusta hacerlo cuando lo explico en clase. Es decir, si una botella una botella esto es botella a una botella le corresponde 1,5 litros capacidad de la botella entonces a 5.400 litros esto representa el total de las el total de las el término del total de las dos razones de la proporción que estamos planteando. Entonces capacidad del depósito perdón, cantidad total de agua. Total de agua. Entonces el número de botellas n que es desconocida lo podemos sacar lo podemos obtener resolviendo esta ecuación. El 5.400 como está dividiendo lo pasamos multiplicando a 1 y queda todo dividido queda 5.400 por unos 5.400 dividido entre 1,5 que acabamos de hacer ya la operación y nos da pues 3.600 botellas botellas. bueno pues este es el resultado y aquí terminamos este problemilla todo 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 todo